Ok, hola como están y les he traído una noticia así rapidísimo nada más Bueno, todos sabemos quién es Jonsuado, ¿verdad? Jonsuado es un luchador pequeño de que solamente va a ring unas cuantas veces nada más No como antes, antes en el año 2006, 2007, 2009 Él era un personaje más principal, ¿no? Bueno, pero ahora ya no mucho ya Jonsuado fue suspendido por 30 días ¿Por qué? Por haber violado la política del Talent Wellness Program Así que mis amigos, ya lo sabes Parece que Jonsuado es otro drogadicto No se sabe la verdad qué es lo que hizo No hay muchos detalles Pero si salen más detalles, pues les haré saber en mi Facebook ¿Está bien? Eso es todo mis amigos Si no lo sabías, ahora ya lo sabes Me despido, marca su me gusta, favorito, compártelo, comenten Sígueme en el Facebook, en el Twitter Y nos vemos hasta el siguiente video Cuídense, pa' ver Chau, chau